VILLA ALEMANA NOTICIAS Con la presencia del alcalde José Zabat, dirigentes y vecinos, fue inaugurada la nueva sede social que albergará la Junta de Vecinos Valles de Marga Marga, compuesta por 257 viviendas del sector sur de nuestra comuna. La sede, que fue entregada en Comodato, cuenta con un amplio salón para diversas actividades y reuniones, baños, cocina, áreas verdes y quincho, todo esto en una superficie de 100 metros cuadrados construidos y se encuentra ubicada en calle España 1523, sector Guangualí de nuestra ciudad. Con la presentación de los grupos Los Branders y Los Nos Bemoles, comenzó el ciclo de conciertos de bandas locales denominadas Música de Acá, el cual busca promover y potenciar artistas para que así los talentos de nuestra comuna tengan una auténtica proyección. El ciclo de conciertos continuará el próximo jueves 19 de abril con las presentaciones de los grupos Castellón con Quinta y Sombras y Siluetas en el Auditorio del Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en calle Santiago 674, en el centro de nuestra ciudad. ¡No se lo pierdan!